El pueblo quiere saber y nuestro entrevistado, padre Carlos Pujica. Padre, me preguntaban cómo se hacía la revolución, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena a la revolución violenta en la popular un progreso, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres, hay proscripción. En 1969, los desatinos políticos de la dictadura de Honganía no cesan. La continua proscripción del peronismo, la represión indiscriminada y el creciente empobrecimiento de los sectores populares convierten al país en un polvorín. En mayo de ese año, estalla uno de los conflictos más resonantes, el cordobazo. Así las cosas. La sociedad va reventando las costuras. Tras los numerosos hechos de violencia popular, el régimen de Honganía tambalea, desespera y agoniza. El tiro de gracia se produce en 1970. El 29 de mayo, un grupo de militantes peronistas secuestra al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, ejecutándolo dos días más tarde. Mientras Honganía es reemplazado por Levingston, la investigación arroja disparates varios, pistas falsas y verdaderas. Algunos nombres aparecen. Fernando Luisa Balmedina, Mario Eduardo Firmenich y Carlos Gustavo Ramos, viejos conocidos del padre Mujica, figuran entre los más buscados. El 7 de septiembre de ese año, en la localidad de William Morris, en la provincia de Buenos Aires, y en un enfrentamiento con la policía, mueren dos jóvenes. La identificación posterior de los cuerpos arroja que se trata de los fugitivos, Ramos y Aval Medina. En la mañana de hoy reciben en sepultura los restos de Fernando Luis Aval Medina y Carlos Gustavo Ramos, indicado como partícipes en el secuestro y asesinato del Teniente General Pedro Eugenio Aramburu. Son numerosas las coronas que han llegado hasta este domicilio. Una de ellas la remitió Juan Domingo Perón. Encima del cérebro observamos la bandera nacional. Algunas escenas de cargantes protagonizaban las madres y los familiares de Aval Medina. Más de la cueva se sienta en los talos y no vive el mundo de Ponce. ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Numerosos patrulleros y un carro de asalto de la Guardia de Infantería de la Policía Federal han presidido y seguido al cortejo en todo el trayecto. No hablo por eso ni como amigo ni como hermano. Antes bien, como camarada, en vez de acogerme al derecho del consuelo, vengo a recordar el deber que nace de lo irreversible. Hablo tan solo del único deber que nos convoca, una guerra justa sobre la tierra carnal. Y recordemos que una muerte no se adopta, sino cuando las causas que llevaron a enfrentarla son para siempre barridas. Frente a la Argentina melancólica de ahora, que estos cuerpos, montoneros de la ciudad terruina, que han alcanzado ya la ciudad celeste, representan la Argentina prometida, que Dios quiso que naciera al amor de su coraje y su silencio. Nada más. En el que se ha convertido en la guerra, que Dios quiso que naciera a la historia. Y que Dios quiso que naciera al amor de su cuerpo. Una guerra, una guerra, una guerra, una guerra, una guerra, una guerra. Señor, en este acto litúrgico en el cual pedimos por sus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he debido servirte a ti, Jesucristo, que inicie al mundo no a ser servido y no a ser gris. Te pido, Señor, al mismo tiempo que lo lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, incluso por el amor al chico, por el deseo de glorificarse, Señor, no con las palabras, sino con las obras, uncemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación. El sábado 11 de mayo de 1974, a eso de las 8 de la noche, Carlos Mujica termina de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, en Mataderos. Sale, acompañado de sus colaboradores, charlando amigablemente, como tantas veces. De un automóvil estacionado frente a ellos, baja un hombre. ¡Eiga, padre! Lo llama. Se acerca al hombre apartándose de su grupo, y es ametrallado a quemar ropa. Cuando salimos los dos juntos, es decir, salimos por la puerta, mi auto estaba para allá, entonces íbamos a ir para allá, a él lo llama alguien, que creo que dice Padre Carlos, y él se abre, como siempre, y yo me fui caminando hacia el auto, que es la puerta que está en la casa al lado, la penita, y ahí sentí un coheteo terrible, y dije, sí, bueno, yo caigo, yo siento un golpe acá, un calor ahí, y caigo. Y bueno, y después, este, mi idea, sí, y vi que Carlos caía sentado, es decir, fue, ¿cómo te puedo decir? Fue resbalando así, y Carlos quedó sentado, y lo pusieron, el tipo estaba al lado. Catorce orificios de bala, y una hemorragia interna, producto de múltiples desgarramientos, acaban con su vida poco después, en el hospital Salaver. Catorce orificios de bala, calla un tío arriba, pero yo, lo que aprendí del amor, y ha disparado, aquí en la habitación, pero, no es un lamento, lo que oye, esta noche, no es la risa malvada de alguien, que ha visto la luz sin frío, y solitario, para morir, la tierra no es.